Hola amigos, hola amigas y bienvenidos a otro día mío Y hoy, sí, pensabais que nunca ibas a subir a más Freedom Planet Pero sí, nene, vamos a jugar más Freedom Planet Vamos a por el episodio 4 Voy a... Voy a subir, o sea, este vídeo va a ser de menos de 20 Bueno, vamos allá Creo que esto ya lo vi ¡Enjoya tu victoria! ¡Ahhh! ¡We gotta go after them! ¡No! ¡It's gone! ¡My one chance for rea- ¡Ahhh! ¡Yo! ¡He's royalty! ¡You have to bow! ¡Oh! ¡Very good! ¡Ahem! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? What? Well, Fuck. Fuck. Don't worry. Fuck. Sushi! I love s- Nii. So, What's that? That what- What? Dios mío, si he retrasado, podría haber... Oh, Dios, tuve muchísimo cáncer. Te lo juro. Dios mío, Dios mío. Por si. Oye, es mi gana. ¡Hostia! ¡No, no! Por favor, Dios, casi me extraigo. ¡Puedo volar! ¡Súperman! ¡No, Laila, que es un poco! ¡No, qué es eso! ¡Pruh! ¡Saiho! ¡Uh! ¡No, me vio a la esp... Me pongo a meter acá un poco. ¡Oh, no! Es fuego. ¡Ah, me pongo! ¡Qué culo! ¡Oh, vale! Creo que... ¡Ay, Dios mío! Vale. ¡Ugh! ¿Cómo subo por esto, tío? ¡Ah, escalera de mierda! ¡Aquí creo esta escalera! ¡Ugh! ¡Saiho! ¡Dios! ¡Dios! ¡Por favor! ¿Cómo se sube por esta maldita escalera? Vale. ¡Dios! ¡Saiho! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Dios mío, por favor! ¡Me voy a suicidar! Decirle a mis... a mis familias que los quiero. ¡Dios! ¡Ah! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Oh, no! ¡Veis hay... ¡Veis hay... ¡Veis hay un pato aquí! ¡No hay它... ¡No hay una gente! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Algo? ¿Ah... Sí? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Guau! ¡Ahúo! ¡Tapé! ¡Bare que vengas! ¡Tapé! Quiero decir que este juego, ¿vale? No es perfecto, no es perfecto, no es un bug, y supongo que algunas de las botas y así son un poco ña ña, ¿me entiendes? Pero es un buen juego, o sea, me encanta que es un juego que está, es que si te, así es como que te olvidas que son, es como si estuviera fuera del original O sea, es una, es una, es gloriosa esta juego, está súper bien, ¿y sabías que este juego está para la Wii U? No estoy de coña, está para la Wii U, porque no lo pones en Xbox One, o sea, si estuviera en Xbox One, te lo juro, te lo prometo, me lo compré bien Me lo compré bien ¡Ay Dios! ¿Ya has dado cuenta? ¿Hay muchos juegos buenos? Bueno, no pasa Mejor me calle la boca porque sé que me van a mandar ¡Mandar mierda! ¡Ya, por favor! ¡Ha llegado! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! Un eactual especial! ¡N Inactual especial! ¡Oh! ¡No, mierda! Voy a morir No puedo volar, puedo volar ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Un dragón volador tajado Que los dragones realmente vuelan Ah, que no sabían ¡Oh no! Otras tres piedras ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Oh no! El... El... El zorro de Vianard! ¡Oh no! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo! ¿No lo entiendes? ¡Lord Brevin es el murdero! ¡Gracias por la tienda! ¡Ahora, salga de nuestro barco antes de que te acerque! ¡Oh no! ¡Como eso se va a ocurrir! ¡Oh bueno! No te digo que no te lo prometí ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Madre mía! ¡Niño! ¡Spoiro! ¡No! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿ASSeffurto!? ¡Niño! ¡Que 제대로, no! ¡Niño, morir! вижу, yo soy yo! ¡Aah! rodada Me... Ivo In Amerigo ¿SA haven mesinais? ¡Suscríbete! 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 ¡O sweet! ¿En serio? ¡Yo me he matado! ¡Sai-kun! ¡Este es... no! ¡Es super poderoso! ¡Eres lo voy a matar! ¡Eres lo voy a matar! ¡Eras lo voy a matar! ¡Eres lo contigo! ¡Eres lo contigo! ¡Sai-kun! No sé cómo se va a hacer No sé cómo se va a hacer No sé cómo se va a hacer Ahí está Hay que quedar Yo tengo ni un choc para matarme Porque me tiran Es que me tiran cartas Me tiran mis hijos Me tiran mis hijos Me tiran mis hijos Con ya ¡Mai momento! ¡Mai momento! ¡Mai momento! ¡No las retrasas! ¡Hit me si puedes! ¡Cyclone! A ver... ¡Poderoso eh! ¡Poderoso! ¡No! Me parece que la dificultad... ¡Qué mover! ¡Lo puedo! ¡Vamos! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Jos! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está! ¡Ya está! Ya está Ya está Ya está Ya está No, hombre, no voy a ser hack Podría usar fácilmente Chitneyan Pero bueno, no voy a hacer ¡Oh, Dios! ¡Qué leche le dao! ¡Madre mía, niño! ¡Wow! 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 ¡Oh, Dios! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡No te lo crees! ¡Ay! ¡Wow! ¡Madre mía, niño! ¡Wow! ¡Deberto un vilón! ¡Cala de ver! ¡Nooo! ¡No! ¡Sí, me van! ¡Me van! ¡Me van! ¡Sí, Lola! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡No puedo hacer el fuego de ir por ahí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Cripe! ¡Suscríbete! ¡No vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No vale! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ah, y aquí lo que está! ¡Hay que ponerse encima de esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡ Tú estás! ¡Esperte! ¡Yo ahora llevaba arriba! ¡Pero hay que pasar! Org maintenant! Eh, ¿en serio? ¡Sinca! 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 ¡En! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sinca! ¡Hajajajaja! ¡Oh Dios! ¡Sinca! ¡Sinca! ¡Oh no! ¡Sinca! ¡Sinca! ¡Metalshift! ¡Vamos! ¡Metalshift! ¡Vamos! ¡Ahí fue! ¡Woo! ¡Oh Dios! ¡Uah! ¡Madre mía mío! ¡Sinca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Estás de coña! ¡No! ¡En serio! ¡Estás de coña! ¡No! ¿Estás de coña tu proparamilla?! ¡ słerez si creyente, no está mal por el camino! ¡Cyclos! ¡Yay! ¡Wow! ¡No son face! ¡Cyclos! ¡Estoy buenas! ¡ thats verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡En serio! ¡Me voy a suicidar! ¡Voy a conseguir este nivel! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ¡Me voy a suicidar! ¡Cycle! ¡No hay chance! ¡Vamos! ¡Has decidido la muerte! ¡Qué patéticos! ¡Dios! ¡Es un juegazo! ¡Tengo que aceptarlo! No, 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 no. I'm going to kill you to kill you. I can kill you. I'm just going to kill you. Oh my god, Tito. Oh my god, Tito. I won't give up. Let's go. Imaginate that when you get over, you will face justice. Surrender. So you have chosen to destroy. How pathetic. Oh. Stop. 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 Just do it. Stop. 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 This is easy. Oh dear, this is easy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!